Por ella terminó su matrimonio, la misteriosa mujer con la que Ricky Martin reapareció muy feliz y romántico. Hace unas semanas que Ricky Martin anunció su divorcio de Jeanne Joseph después de seis años y dos hijos juntos, más los gemelos que el cantante había tenido antes. Sin embargo, el artista puertorriqueño se ha mostrado muy feliz a través de sus redes sociales y ha estado pasando tanto tiempo con sus hijos como con sus amigos y también compañeros y colegas. Y aunque hace unos días comentó un mensaje romántico en la publicación de su ex y lo llamó Habibi, el cantante también se mostró muy feliz con otra mujer y confundió a sus fans. El cantante posó con la modelo y actriz española Esther Cañadas. Él estaba sin camisa y ambos estaban recostados en un mueble. Ricky se cubría solo con una toalla y ella llevaba un vestido corto negro con cuello halter. Si te quiero más, exploto, Ricky Martin, escribió la modelo. Y yo a ti de mil vidas, le respondió el cantante. Esto desató una confusión entre sus seguidores y recibió muchos comentarios. ¿Ella es la madre de sus hijos? ¿Son pareja? ¿Será que dejó al esposo porque se volvió hetero? ¿Será que ella es trans? No entiendo esta foto. ¿Volvió el Ricky hetero? Fueron algunas de las preguntas que surgieron en redes sociales. Sus fans no lo han perdonado tras su divorcio y es que existen rumores que apuntan también que el cantante le fue infiel a Juwan. Y aunque en un principio se pensó que era con un modelo, ahora muchos sospechan que fue con Esther. Sin embargo, y según reportan algunos medios, Ricky y Esther solo son grandes amigos y se reencontraron este fin de semana en el Festival Starlight de Marbella. Por otro lado, se dice que Ricky Martin ha estado conociendo a un actor del cine para adultos. Se trata de Max Bars, el jovencito que, según dicen, tiene obsesionado al cantante puertorriqueño. Fue el programa She's Men No Like el encargado de detallar que, al parecer, la estrella de la música se obsesionó con este joven, por lo cual su relación fracasó con Juwan. De acuerdo con información compartida en el programa, ambos habrían interactuado e intercambiado likes en las redes sociales. Además, señalan que el joven fue el tercero en discordia en la relación del intérprete. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!